Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Flepe Futbol Fem. Tuve que venir a grabarles este video antes de salir a recorrer por ahí y todo, porque está pasando de todo en el mundo del Barça femení. Tema de que Andrea Falcón se fue del Barça, el comunicado médico sobre MAPI, la reina que presentó su premio, tema Gioqueiroz, tema jugadoras extracomunitarias, jugadoras culé que son campeonas con la sub-20, la supuesta noticia de que están reclamando que se vaya Jorge Vilda allí en la selección española, e incluso también el gol de Pérez con el América, así que vamos nomás con eso. Bueno, lo primero, como bien ven aquí en este tuit, vamos a ir por orden, porque han pasado muchísimas cosas que no pude mencionar, pero bueno, lo primero es que Andrea Falcón se va del Barça, como bien dice aquí el tuit, que dice, acuerdo para la desvinculación del contrato de Andrea Falcón con el Barça, y luego ponen, ¿no? Muchas gracias y mucha suerte en el futuro Andrea. Y la nota, ¿no? En el sitio oficial del Barça que ponía lo siguiente, acuerdo para la desvinculación de Andrea Falcón, el club expresa públicamente su agradecimiento por el compromiso y la dedicación de la Canaria, que ha vestido de azulgrana en dos etapas. Bueno, recordemos que Andrea tenía contrato hasta el final de la temporada 2022-2023, es decir, hasta mitad del año que viene, si no me equivoco, y la nota continúa diciendo que hubo 41 partidos en dos etapas. En la primera llegó al club en el 2013, con solo 16 años, para disputar 19 partidos oficiales hasta el 2016. Después de tres años en el Atlético de Madrid, Falcón regresó al Barça en el 2019, en un periodo sin suerte, con las lesiones y con una sesión al Levante. En la segunda mitad del curso anterior, la Canaria ha sumado otras 22 participaciones en el equipo. Y bueno, nada, decir que aparentemente sonaba para México, escuché decir que sonaba para México, lo cual no me extrañaría por todas las guaras que se están yendo para México, incluso también desde Argentina al Club León, parece que la liga mexicana viene a full fichando gente por el mundo. Pero bueno, lo cierto es que ya había señales de esto, lo veníamos mencionando, que no fue convocada para Toulouse, tampoco para el Teide allí en Tenerife. Así que bueno, habían como señales de esto. Y bueno, nada, decir que le deseamos obviamente lo mejor, todo lo lindo para Andrea Falcón, que me parece una jugadora súper profesional, súper dedicada, la verdad, muy, muy responsable. Y también parece ser muy buena persona, así que nada, le deseamos lo mejor a Andrea Falcón. Ojalá que vaya a un equipo donde pueda tener su protagonismo, sus minutos. Si es allí con Pérez en la América, allí junto con Vilacampa, que es ahora el DT de la América, también podría estar muy bien, ¿por qué no? Pero bueno, ya me conocen, yo había hablado un poco en otros videos, que como les digo, me parece una muy buena jugadora, pero en mis planes, digamos, de tener una plantilla lo más top posible para ganarle algún día al Olympique de Lyon, no veía muy claro lo de Andrea Falcón, pero bueno, o sea, siempre sin querer tirarle mala onda ni nada, ni mucho menos. La verdad que ya, lo vuelvo a decir, me parece una excelente jugadora, una excelente profesional y desearle lo mejor a Falcón. Y bueno, aquí el comunicado médico que nos decía que MAPI tiene unas molestias en la zona cervical que le impiden la práctica deportiva. Y como siempre en los comunicados médicos del Barça, ponen es baja y queda pendiente de evolución. Así que bueno, una mala noticia. La verdad que la enfermería del Barça está bastante llena. Esto me trae preocupaciones, tengo que decir que me llena de preocupaciones esto que está pasando en el Barça con las bajas. Ojalá que se recupere pronto. Y recordemos que, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, ya había tenido unas molestias en la zona cervical MAPI. Se ve que es algo que le ha sucedido ya antes y ahora le vuelve a ocurrir. Así que bueno, espero que se recupere pronto. Y como este video es una montaña rusa de emociones, vamos con una buena noticia. Que es que, como bien saben, Alexia presentó su premio a la mejor jugadora del año, su trofeo allí en el Camp Nou. Como ponían aquí en este tuit, que dice inmejorable recibimiento del Spotify Camp Nou a la mejor jugadora de Europa. Que bueno, si bien seguramente ya lo saben, me parece importante mencionar. Es algo muy, muy lindo, la verdad. Y aplausos de pie para la reina que ha tenido una espectacular temporada. Y allí presentaba su merecido premio. Seguramente en un momento donde es súper importante recibir el cariño de la afición. Así que nada, ojalá que la reina se recupere pronto. Parece que todo va bien encaminado. Y bueno, nada, mencionar esta hermosa noticia. Y felicitaciones a la España Sub-20, que son campeonas del mundo, han ganado el Mundial. Así que bueno, una alegría para España. Y una alegría también para el Barça, que tiene seis jugadoras que participaron allí en este seleccionado Sub-20. Y bueno, la nota, el tuit y la nota oficial que titulaba Seis culés, campeonas del mundo Sub-20 con España. Enhorabuena a Marichel Font, Esther Laborde, Ari Minguesa, Yulia Bartel, Ornella Vignola y Salma Parayuelo. Y bueno, ahí la nota ponía, ¿no? Estas seis jugadoras, campeonas del mundo en Costa Rica al derrotar a Japón en la final. España ha conseguido su primer Mundial Sub-20 de su historia. Y lo ha hecho con cinco jugadoras del Barça titulares. En la final que le ha enfrentado a Japón, 3 a 1. Marichel Font, Esther Laborde, Ari Minguesa, Yulia Bartel, Ornella Vignola y Salma Parayuelo. Ornella ha sido la sexta culé de una selección que se ha coronado en el Estadio Nacional de Costa Rica frente a unos 30.000 espectadores. Bocha de gente, tengo que decirles un montón. 30.000 espectadores es muchísima gente para un Mundial Femenino Sub-20. Así que, bienvenido sea. Y bueno, la nota sigue. El papel de las internacionales del Barça. Club con más representantes en la lista española. Ha sido muy destacada durante todo el torneo. Como la manifiesta el doblete de Salma en la final. El premio Guante de Oro en Marichel Font. Y los reconocimientos en dos partidos de Ari Minguesa como MVP. MVP y el flamante fichaje del Barça. De hecho, ha sido elegida también mejor jugadora de la final. Y es el segundo título mundial en las categorías inferiores de España. Después del que logró el combinado sub-17 en 2018. Así que, bueno. Mis felicitaciones para Salma, por supuesto. Y para toda la selección española sub-20. Sea del club que sea. Y seguimos con el tema Gio Queiroz. Que según el diario Sport. Dicen que Gio, todavía futbolista del Barça. Está ultimando su salida del club. Su destino apunta a Inglaterra. Aunque no se descarta la vía francesa. Así que, bueno. Parece que Gio está ahí viendo qué onda. Las dos partes, tanto el club como la jugadora, quieren desvincularse. Aparentemente, según lo que dice Sport. Y pinta que se iría para Inglaterra o para Francia. Dos tremendas espectaculares ligas. Así que, si esto es cierto, le espera un muy lindo futuro a Gio. Y acá hay una noticia que, bueno. La verdad es que no sé qué tan cierta será. Pero lo ponía Sport 3. Es que dice que Irene Paredes, Alexia y Patri habrían, habrían, dice, comisional. Pedido a Rubiales la destitución de Jorge Vilda. Como entrenador de la absoluta española, por supuesto. Ya recordarán. Lo hemos hablado varias veces aquí en el canal de FLEPE. Y, bueno. No quiero profundizar mucho en algo que todavía no sé qué tan cierto es. Porque, sobre todo, porque ponen habrían. Con lo cual, bueno. Eso, no. No voy a profundizar mucho. Pero sí decir que leí algunos comentarios, ¿no? Que estaban, digamos, bardeando o criticando a las capitanas. Hablando como si fueran unas despotas. Unas demagógicas. Que un día se levantaron con el capricho de rajar a Jorjito. Y, bueno. No estoy de acuerdo con estos comentarios. Creo que son capitanas. Y son representantes de todo un equipo. Así que estoy más que segura de que no han actuado por sí solas. Ni mucho menos. Seguramente, si esto llega a ser cierto, simplemente estén llevando a cabo el reclamo de todo un equipo. De eso estoy segura. De hecho, las tres. Tanto Patrick como Alexia como Irene. Son tres personas muy, muy responsables. Así que, bueno. Nada. Comentar un poco esos comentarios horribles que estaban por ahí dando vueltas. Y vamos con lo último. Casi, casi lo último. Es que aquí ponía mundo deportivo que todavía no se han puesto de acuerdo la Liga Profesional de Fútbol Femenino con la Real Federación Española de Fútbol. Y, bueno. También estaba allí el sindicato Fútbol Fútbol. Todavía no se han puesto de acuerdo con el tema de las jugadoras extracomunitarias. Así que, bueno. Los clubes todavía no han podido inscribir a las jugadoras. Y el CSD va a ser quien termine de definir esto. Aparentemente deberían ser ellos. Pero parece que serán mínimo dos fichas extracomunitarias por equipo, por club. Así que, bueno. Decir que estamos bastante complicados con el tema de inscribir a Lucy y a Jason. Igual yo creo que el Barça alguna vuelta le va a encontrar. Estoy segura de que alguna vuelta le va a encontrar. Así que, bueno. Eso. Tranquilos que seguramente alguna forma de solucionar este tema tiene que haber. Igualmente me preocupa bastante todas las consecuencias que está teniendo la falta de acuerdos entre la Liga Profesional de Fútbol Femenino y la Real Federación Española de Fútbol. Ahí se ve que el sindicato Fútbol seguramente esté tratando de arreglar este lío. Y el CSD que no sé cuánta autoridad tendrá. Porque la verdad es que se demora bastante en solucionar este tipo de conflictos. Pero, bueno. Veremos, veremos. Después lo sabremos. Como diría mi abuela. Pero, como viene la mano, no creo que el Barça pueda fichar a alguien más extracomunitaria. No creo que puedan volcarse a la carrera por Keira, Labelle o quien sea. Porque la verdad es que todavía no hemos podido inscribir ya estos últimos dos fichajes. Así que, bueno. Eso sí que me parece también preocupante, digamos. Y otra vez, como estamos en esta montaña rusa de emociones. Antes de ir a la última noticia que es muy linda, muy divertida. Les voy a decir que si les gusta el contenido de este canal, pueden apoyar con una suscripción. Un enorme me gusta en este video. Comentar con buena onda. Compartirlo con su gente bella, etcétera, etcétera. Y si están súper generosos, también pueden hacer un aporte solidario con el botón de SuperTanks. Que eso a mí me sirve. Pero vamos ya a mencionar esto último, que es que nuestra querida Pere, Andrea Pereira, metió un gol, marcó un gol muy lindo, de hecho, con su nuevo club, que es el América. Así que, bueno, nada. Para cerrar con una noticia así, pum, para arriba. Mencionar esto, que Pere metió un hermoso gol. Quiero decir que la vamos a estar siguiendo muy de cerca. A Pere allí en la liga MX Femenil. También a nuestra querida Jennifer Hermoso. Y a las tres jugadoras argentinas que se fueron para el Club León. Que son Romy Núñez, Mariana La Roquette y Ruth Bravo. Así que nada. Pinta muy lindo México, les tengo que decir. Todavía no les comenté mis opiniones sobre el partido allí contra el Tenerife. Quizás después, si tengo un rato, les cuento. Pero bueno, también tengo que conocer por aquí. Pasear, hacer mis cositas, etcétera, etcétera. Así que nada. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.